hola qué tal bienvenidos a mi canal de novedades mal hoy te traigo este moño de sirena que está hermoso te enseño cómo lo realicé primero que nada hay que unir nuestro listón estampado yo lo uno con el silicón frío pongo para que al voltear nuestro listón quede de los dos lados el estampado vamos a cortarlo de las medidas necesarias vamos a hacer nuestro primer doblez de esta manera que es de 13 centímetros por 5 centímetros de ancho nuestro listón vamos a cortar aquí con las tijeras y después vamos a coser también vamos a coser el listón que vamos a dejar en la parte de abajo este que vemos aquí el cual puse ya unos brillos y hice un corte en tipo de flecha ya que tenemos listo nuestro listón ahora vamos con el segundo listón este es un listón satinado color rosa tiene 60 centímetros de largo y 3.5 centímetros de ancho hice dobleces de esta manera en la parte de arriba y después los cosí o los froncí con un hilo y aguja para darle esta forma y dejamos este resto del listón en la parte de abajo porque también vamos a hacer otro doblez más más adelante y ya que estén listos vamos a unirlos con hilo recuerden que todo lo cosemos y aparte agregamos silicón caliente para que queden más fijos un moño sobre el otro este moño de color morado lo hice de esta manera son 18 centímetros de largo que cortamos y después puse resistol líquido transparente para que se formara más ancho que quedara así en este doblez dobló una esquina y la otra esquina la dobló hacia atrás el excedente y lo voy a cortar y después voy a coser acomodamos bien aquí es donde voy a cortar con nuestras tijeras después voy a quemar el listón y luego a coserlo apretamos muy bien para que nos quede como éste recuerden pueden pegar brillos pueden pegar perlas en los dobleces para que sea más llamativo ahora voy a utilizar este listón que ya tenía pegado voy a agregar más silicón frío en la parte superior para que sean tres listones juntos el largo es de 18 centímetros de largo vamos a esparcir el silicón recuerden que al final podemos quitar el excedente yo lo estoy haciendo de esta manera no le estoy dando tiempo que se seque para mostrarles pero pueden ya al final darle tiempo que se seque si no quieren hacer el moño de una vez o utilizar también silicón caliente aquí estoy quemando cada una de las partes de los extremos del listón y ahora sí voy a pegarlo este listón lo voy a doblar a la mitad antes de hacer el doblez está un poquito todavía húmedo podemos esperar un poco más y aquí yo ya espero que se secara un poco doblo a la mitad marco con el encendedor abro vuelvo a doblar a la mitad y esta pestañita la metemos recuerden que deben de agregar silicón caliente en esta parte para que no se vaya a desdoblar solo una gotita de silicón caliente pueden agregarlo al final o de una vez y después vamos a coser y a fruncir bien con mucho cuidado cosemos toda esta área para que nos quede este hermoso extremo el otro que habíamos hecho lo podemos poner abajo del moño o arriba son varias opciones verdad pueden ponerlo en el lugar que ustedes más les parezca más llamativo yo lo voy a poner en la parte de arriba no lo voy a dejar abajo y vamos a ir cosiendo cada uno de los listones que estemos haciendo para irlos pegando aquí voy a tomar el listón rosa voy a volver a hacer otro doblez a fruncirlo bien y hacerle un cuarto un cuarto doblez quedará así esta es la parte del extremo color morado que voy a poner aquí en la parte de abajo del moño también voy a ponerle brillitos la voy a colocar debajo del listón rosa y este es un tul rosa que tengo recuerden que el tul rosa lo vamos a hacer como si fuera un acordeón y después lo vamos a coser por la parte del medio ya que esté cosido vamos a abrir un poco los extremos para que nos vaya a quedar como un abanico de esta forma y ya lo cosí apreté y este es el que va a ir en la parte de abajo aquí ya vemos como está nuestro moño como va quedando ya pegué algunos brillos este listón morado de 18 centímetros también lo pegué en la parte de atrás y aquí pegué el el moño rosa recuerden el tul va a quedar en la parte de atrás mi pinza previamente forrada con listón blanco ya saben en otros tutoriales que he hecho de moño como forro yo las pinzas y esto es para que tenga más adherencia al momento que pongamos resistor en silicón caliente en la parte del reverso del moño puse unas piedras decorativas alrededor de nuestro centro de moño y también puse unas perlas en el listón morado y perlas decorativas también en los extremos de los listones aquí está la pinza ya la pegué con el silicón caliente apoyé muy bien queda de esta manera espero que te haya gustado esta idea y te animes a hacer tus propios moños gracias gracias